La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 28, versículos 16 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, pero algunos dudaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos formar parte de la alegría del Señor en tu vida. Hoy celebramos la ascensión del Señor, al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre, mientras sigue vivo en la historia a través de su iglesia. Y nosotros, incorporados en ese cuerpo glorioso y partícipes de su filiación divina a través de la iglesia, somos los continuadores de su misión salvadora. Jesús nos dice algo bastante claro. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Aquí hay tres elementos importantes. Si me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, es Jesús quien manda. Y el que manda, da una orden, lo hace a quienes se le elige para que la cumplan. Un general en el mundo militar no le pide a un barrendero que cumpla con una misión especial. Para eso el general se ha encargado de elegir soldados, formarlos y entrenarlos para la tarea. El Señor Jesús eligió a los apóstoles, los entrenó y los formó para la tarea de la misión y les ha dado ese poder que Él tiene para que hagan discípulos en todos los pueblos. Por tanto, los apóstoles son los autorizados para ello. Y ellos han delegado esa función en el tiempo a otros apóstoles que han formado con el fin de que se continúe la obra de salvación hasta que Cristo vuelva por segunda vez en gloria y majestad. Y la tarea es bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar a guardar todo lo que les ha mandado. La palabra enseñar en griego es catequesis. Por eso la llamamos catequesis, esa forma en la cual enseñamos a guardar los mandamientos de Jesús, la doctrina de Jesús. Y el Señor nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, no abandona su iglesia ni la abandonará. Qué triste es que muchos católicos confundidos han abandonado la iglesia de Cristo. La iglesia verdadera, la que continúa desde el tiempo de Jesús la tarea del bautizar y de enseñar. Tan confundidos se han dejado simplemente por no haber conocido nunca a la iglesia católica. Y es que para conocerla es necesario leer el catecismo. Es necesario conocer la fe. No basta con alguna serie de ritos o sentimentalismos. No, Dios es conocimiento porque Él lo creó. Y tú conoces a Jesús, conoces a su iglesia, conoces a su tarea. Más aún, ¿eres bautizado? Más aún, ¿estás continuando la tarea del Señor? Porque de lo contrario, entonces seremos solo cristianos de apariencia. Hoy celebramos la ascensión de Jesús al cielo y también nuestra meta, ascender un día al cielo para encontrarnos junto a Él en el reino celestial. Que nuestras obras nos permitan ser ascendidos a su presencia. Dios te bendiga. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.